Con el apoyo del Centro Comunal de Salud de Villa Alegre, el Consejo Comunal de Esa Comuna está organizando una corrida familiar con la que buscan propiciar la vida sana. Estamos invitando a toda la comunidad de Villa Alegre y alrededor de los sectores rurales, igual si quieren participar de una corrida familiar que va a ser el día 15 de diciembre acá en el Centro de Villa Alegre. Nació la idea ahí en el Consejo Comunal, entre todos los integrantes que estamos ahí, se presentó un proyecto, el cual se ganó y por eso nosotros decidimos invertir los dineros del proyecto en una corrida familiar para la comuna. Actividad deportiva que no es de carácter competitivo, sino que apunta a la participación. Va a estar en la plaza, van a haber stand de zumba, van a haber comida saludable, stand donde va a estar cardiovascular, donde van a haber harta actividad física para ese día para toda la gente. Y para los primeros 50 personas que se inscriban van a haber polera y yo que de regalo. Y esto cuenta con el apoyo del CESFAM de Villa Alegre, los que también están conscientes del nivel de sedentarismo que presenta la comuna. El Consejo de Desarrollo Comunal de Salud, que está representado por la señora Herminda Estudillo, este consejo presentó una iniciativa que es una corrida familiar que se financia con recursos que provienen del Servicio de Salud Maule y se va a realizar el 15 de diciembre. Entonces se espera que toda la comunidad pueda participar, están todos invitados. Tenemos categorías de niños de 6 a 12 años, categorías de adolescentes de 13 a 17, adultos de 18 a 64, adultos mayores de 65 y más, y discapacitados también que acrediten su condición, su situación con su credencial. Iniciativa que combina el deporte con la recreación y la alimentación saludable, un ensamble que es necesario potenciar en todos los segmentos etarios de la población. Están enmarcadas en todo lo que es la promoción de la salud, en buscar también formas de eliminar o combatir el sedentarismo y también promover la actividad física, que bueno, tenemos altos índices de obesidad en la comuna, bueno, yo estoy a nivel nacional, a nivel mundial. De alguna manera un granito de arena del Consejo de Desarrollo a través de esta iniciativa va a permitir que exista participación también en la comuna, que la gente se motive y que empecemos también a hacer más actividad. Invitación extendida para el próximo 15 de diciembre para participar de esta corrida con la que el Consejo Comunal de Salud se suma a la vida sana.